Aquí estamos en una nueva partida de, esta vez Nando contra Polo Ronda de ganadores Aquí Polo usando a Ridley Y Nando ya con su, con Roy Ambos jugadores se ven bastante relajados, felices Se ven emocionados, un poco, Nando un poco más nervioso Se ven bastante anímicos ambos Y aquí comienza la batalla de ambos Comienza Polo dando el primer golpe Y Nando responde brutalmente y comenzando ya con un 33% de daño para Polo Ya, si vemos a Polo que tira a Ridley Ridley que en la actividad de Ridley de Polo se empezó con un meme Y después se me gustó un personaje de verdad de Polo ¿De verdad? Sí, sí, o sea, un día al default me tinca Ridley Y después apareció Ridley en torno Y Polo usa Lucario de Ninja y Ritty Se ven ambos bastante parejos A Nando se le ve que ha perdido bastante nervio de su último combate Sí, el primer combate de un primer combate de muy, mucho nervio O sea, sí, ahí se está cometiendo un nuevo error Y Nando intenta tirar el smash Sí Al loco Y ahí Polo empieza a contrarrestar Igual Nando se ve que intenta emparejar un poco más las cosas Pero le está costando bastante Ya el porcentaje peligroso Lo puede sacar del espejo y la recuperación de Roy no es la mejor No es la mejor Recordemos que Ridley puede volar Sí, pero igual Ridley tampoco tiene un buen rocadero No, no Ahí Nando perdiendo su primer stock Por ejemplo, el problema de Ridley es que no puede angular bien el rocadero Sí Tiene como dos, tres ángulos Para arriba, arriba, derecha, arriba, izquierda Y ahí Nando buscando sacar el stock para emparejar más las cosas Ahí vemos si... Ya está costando bastante Ya pasó el 60% que ya es algo bastante peligroso La Polo de fuego quita mucho, mucho porcentaje Y no hay tenu Y segunda stock perdida para... Y stock inquietado de Nando Dos a uno Y ahí Polo tiene que sacar este stock y ya estaría ganando la primera ronda Sí, es que ya... Creo que el... Uy, intentó hacer el... Eso, es muy cochino Lo tocaba y se acababa Y... Ganada para Polo Nando logrando entrar, pero no pico tanto... Polo está presionando bastante Nando se ve que está buscando un punto para sacar ya... Y... No, no, no Nando le costó bastante Partió bastante bien De hecho estaban muy parejos, pero luego Ridley empezó a... Predominar en la partida Igual, la verdad es que el TK acá es distinto, un poco distinto al R4 Sí Vamos a ver que este se va a ganar O que este se va a ganar Se van a Battlefield de nuevo Battlefield nuevamente Polo cubría muy bien las opciones que hacía Nando en intentar lograr el escenario Polo recordar que Ridley tiene mucho ranco Y ahí le cubría un granco Pero ahora vemos un cambio interesante Pasamos contra Lucina Pasamos del villano al héroe Los ambos poderes cambiando de personaje al héroe Nando buscando un personaje más rápido Sí Un personaje que realmente él partió con este personaje Y Polo pasándose al héroe Bueno, la heroína en este caso Sí Se ve que Polo ya está predominando en la ronda Casi el 70% del TK, Polo Tiene muy bien controlado el juego, el neofra Está predominando Polo en este caso Uy Casi le logra pegar el Laster Sí, el Nando le está costando mucho entrar Ahí luego no está Le está costando también atacarlo y romperle la defensa Uy, no estaba cargado La recuperación de Lucina tampoco es muy buena Es mucho mejor que lo de Rey Claramente sí Pero de las mejores no es Es que el pitch es bueno O sea, tiene que volver para abajo y es rápido Sí Entonces es difícil de castigar Oh, se equivocó Uy Reaccionó a tiempo Reaccionó Saltó con el 6 billes hasta el león un poquito Sí No, pero mal no se mató No, nuevamente El mismo error Sí Es un error bastante común si con Lucina Eh Por el tema del juego de palancas Sí A muchas personas que pasa Por ejemplo en Smash 4 no estoy muy seguro ahora Que había algo que se tomaba como el ángulo de ese por ahí Que si tú ponías el ángulo como justo al medio El juego a veces te lo tomabas como que lo hacías ahí para el lado Sí Entonces te mataba Le pasaba harto a los ninja y a los piros No Uy le pegó todo el blast No Si no llega Sí llega Logró alcanzar la recuperación Estuvo intentando castigar el recovery con un back Pero Es muy rápido el recovery de Lucina Así que difícil de iniciar Uy La tiene muy difícil Nando Se nota que le está costando bastante Y ya tenemos los tiempos fuera del tech Y logra sacarlo con el grenade Ya puedo concentrar ese stop Y Nando con solo una Una situación bastante preocupante Y la está teniendo difícil para hacerle el remate también Otro blaster al 100% Muy buen movimiento de polo en el escenario Que no te conoce el personaje Uy Verdad que ahora en Smash Ultimate se puede cargar el blaster en el aire A diferencia de Smash 4 que no se podía Normal que se pueda ahora No 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 Y nuevamente el mismo error Siendo esta vez la ronda para Polo Felicitaciones a Polo que logra avanzar Creo que está a una pelea en todas las top 8 NO Corte